El grupo Sunset World anuncia la construcción de 1.700 cuartos de hotel durante los próximos 10 años en el Caribe Mexicano con una inversión de más de 300 millones de dólares que generarían cerca de 3.000 empleos directos. Ania Arroyo de Luisa, directora de marca del consorcio, informa sobre remodelaciones y empleaciones con un gasto de 48 millones de dólares a razón de 8 por cada uno de los 6 inmuebles del grupo. Estamos formalizando esta conexión y mostrando que somos una compañía con mucha variedad que ofrezca mucho al cliente para que tienen una experiencia todo junto y que disfrutan mucho de Cancún y el Caribe Mexicano. Y es que los centros de hospedaje del grupo aglutinan los servicios de yate, hacienda ecuestre, spa, renta de autos, marina, transportación y la venta de vacaciones directas al cliente por medio de su agencia de viajes. Habla de la nueva modalidad en el turismo mundial, los servicios integrales que entre la hotelería de Cancún permiten alcanzar ocupaciones superiores al 80% durante el fin de año. Es más de 85% me parece y es porque siempre estamos en contacto con los clientes, estamos promoviendo directamente al cliente a través de nuestros programas de marketing. En ese sentido, Arroyo de Luisa considera que ofrecer todo bajo un mismo techo es la mejor de las estrategias para reposicionar al destino y a la industria turística en general en el año que inicia. Dice que el secreto es evitar el gigantismo al no poder dar servicio exclusivo a más de 300 cuartos y cita que Hacienda Tres Ríos recibe otro premio internacional, el 36º como mejor hotel ecológico y todo incluido. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias por ver el video.